O sea, el futuro es muy largo, es infinito. O sea, el futuro es muy largo, es infinito. O sea, el futuro es muy largo, es infinito. Una cascada de besos... Buenas tardes, vuelvo ahora del juzgado. Hoy era mi día del año y me ha tocado un tribunal cosmito a leer. Estábamos convocados 12 miembros para cada tribunal y había hasta 7 tribunales más. Tenías razón, has sido divertido, carfregi e interesante. Todo el mundo se lo toma muy en serio, pero los mediadores son unas personas muy profesionales que facilitan que se propicie el ambiente necesario para la toma de decisiones del grupo. Y los abogados informantes, menudo conocimiento de los casos. Una de ellas era muy joven, pero se ve que le gustaba el tema. Me ha fascinado la oreja de la pared. Es muy útil tener un lugar en el que susurrar tus sachbet y que después se compartan los sigbet pasados por el algoritmo con todo el tribunal. Me han parecido también muy buenos los vídeos de inmersión empática. Ayudan a entender los problemas con precisión, más allá de lo racional y lo cultu guaste. Nos vemos mañana en el paseo. Una fusión apretadita. Hola mamá. Te hubiera gustado conocer este paraje. La reunión está siendo muy productiva. He ayudado a meter los datos de 40 modelos distintos de sillas en el día de hoy. Está siendo un tiempo buenísimo, tal y como decía el pronóstico, así que nos sentamos al sol en una ladera desde la que vemos toda la cordillera. El aerobús que nos ha traído era cómodo. Me han escrito desde la fábrica que todos los datos se han registrado bien. Hay un total de 746 diseños y ya están sacándolos siguiendo las instrucciones que hemos recogido. Mañana se pueden entregar en la Casa de la Cultura para que podáis usarlos en el transcurso del taller. Espero que te gusten más. Buenos días. Le escribo de atención al cliente de la cooperativa energética. En nuestro control de facturación hemos detectado un error por nuestra parte en la factura número 39 59 12 6 del 31 de octubre del 32. Le pedimos disculpas y pasamos a reembolsar la cantidad no abonada a su favor, más el 30% de penalización correspondiente. Si volviese a ocurrir, tendría usted derecho a no pagar cuota de mantenimiento durante un año. Lamentamos mucho el incidente. Como muestra de buena fe, le será entregado en casa un metro cúbico de hielo. Adjunto le remito los detalles del error y el resto de documentación. Para cualquier cuestión, no dude en ponerse en contacto directo conmigo. De nuevo, muchas ñufes. Un saludo. Estimados señores, atendiendo a su demanda, el gobierno republicano e independiente que nos hemos otorgado democráticamente establece la votación pública para su propuesta el día 6 de abril entre las 8 y 20 horas. Se publica en este instante en el boletín oficial de Kyucus Minsk la convocatoria a la votación. El voto será telepático con los procesos de autentificación virtualeoses habituales. Las campañas podrán desarrollarse hasta el 4 de abril de 2056, dejando la preceptiva jornada de reflexión sobre la votación en el día inmediatamente anterior. Un saludo. Veo el campo a mis pies y no me creo la cosecha que vamos a tener. Gracias por las semillas que mandaste. Ha salido casi todo. Como son plantas jóvenes, habrá que esperar para los frutos, pero los árboles de otros años están repletos. Los dos drones podadores han sido una buena incorporación. Gracias por compartir el diseño. Hemos incorporado alguna mejora que te mando por ZSK. La floración está siendo fantástica y todo está lleno de zumbidos. Con la recuperación de las abejas y abejorros, creo que por fin este año no vamos a necesitar polinizar manualmente. El proyecto es fácil de trasladar a otros lugares, siempre y cuando haya agua, claro. O también si hay algo que se pueda purificar o desalar. Me preguntaba sobre la población fija necesaria. Ahora hay unas 150 personas adultas. Ten en cuenta que necesitamos saber un poco de todo. También es cierto que si hay gente dispuesta a aprender lo que haga falta, las cosas son más fáciles y se puede reducir el número, aumentando la versatilidad de cada persona. También es necesario tener algunos caballos libres en un terreno cercano. Es importante que tengan espacio para galopar. Utilizamos su excremento y el de las aves de los acantilados como principal fuente de abono. Vente a bailar unos días. Te recuerdo que se marque a más que da un paseo. Oye, ando releyendo esos clásicos del feminismo que me recomendaste. Y me parece increíble que hace solo poco más de un siglo hubiera que defender estas cosas. Pero claro, luego estuve mirando fotos de la época y la legalización del aborto es posterior a estos textos en muchos países. Aclero, amizante. Leyendo esto, se nos ha ocurrido que deberíamos organizar una celebración del 75º año consecutivo sin muertes de mujeres a manos de sus amantes, cónyuges o exparejas. La idea es que sea algo simultáneo en todo el planeta. Hay que buscar una franja horaria que lo permita que ya haya. ¿Qué opinas? Seguramente lo mejor es que nos quedemos con esto aquí. Aquí podremos encontrarnos más. Hemos venido a ver un par de exposiciones a la ciudad. Es la primera vez que bajamos todas a la vez desde que estuvimos juntas por aquí antes de las hijas. Estamos bien, aunque algo preocupadas con un vallo. Al parecer, en el colegio muestra una actitud competitiva e individualista. Y nos han dicho que pueden ser indicios de un trastorno psicópata FIUBAF. Nos lo estamos tomando muy en serio haciendo ejercicios de empatía cada tres horas. Estamos usando mucho los peleles que hicimos con ropa vieja. ¿Te acuerdas? Esos que hicimos inspirándonos en ese viejo vídeo. ¿El de los acróbatas? ¿O eran payasos? En fin. Que menos mal que ha habido una detección precoz del asunto. Esto de tener hijas es complicado. Te preguntas todo el rato cómo hacerlo bien. En el colegio también están con dudas permanentes. Creo que eso es bueno porque permite intentar cosas distintas. Ahora están probando con nuevas modalidades de agrupación para favorecer otro tipo de vínculos que no estén limitados a los nacidos en el mismo año. Es interesante. Me he unido al grupo de intervención para situaciones de tristeza de origen múltiple. Me gustaría poder aportar algo, pero ya sabes que yo soy fan del I can get not satisfaction. No sé muy bien qué han visto en mí para pedirme que forme parte del grupo. Os mando muchos, muchos, muchos mimos. En el descanso de la sesión de trabajo de la mañana, te mando estas palabras desde lo que empieza a parecer un tejado o mejor un sniff, acabado. Está quedando estupendo. Es bonito conocer a quienes serán tus vecines mientras construimos. Estamos también llegando a acuerdos con los habitantes de las casas contiguas para reservar una parte del espacio de cada edificio para actividades comunes. En el nuestro, ha tocado el horno para pan y el sótano de baile. Mi habitación tiene orientación oeste, así que voy a poder ver las puestas de sol. En cuanto vaya estando, te mando imágenes. Por cierto, me encanta la fontanería y pavimentar, pero soy un peligro con la electricidad. Cuando acabemos, tendré todavía seis meses de trabajo con la ampliación urbana de IFAT. Estoy pensando seguir después una temporada en este mundo. Veo que es un trabajo para cuerpos jóvenes. Y hay algo en este hacer repetitivo que me abre a otro tipo de conocimiento sobre el tiempo y el estar. La repetición me interesa también como concepto. Aquí, trabajando bajo las inclemencias del tiempo. Los ritmos y repeticiones naturales también adquieren relevancia. Y bueno, ya tendré oportunidad de seguir con otras cosas más adelante. Os quiero. Mi muy querida amiga, espero que no te apenes. Me conoces y sabes lo feliz que he sido. He decidido poner fin a mi existencia en algún momento del mes de abril. No tengo definida fecha u hora todavía, pero quiero hacer una fiesta antes para despedirme en condiciones. Será el día 25 y durará todo el día. Os espero a partir de las 12 en la pradera 74-6901. Ojalá puedas venir. Antes de que me preguntes, no hace falta que traigas nada. Pero si te empeñas. Voy a hacerme un nido de cuerdas para morir. Quiero morirme al aire libre, bajo las estrellas de una noche despejada. Luego que mi cuerpo alimente a otros animales. Voy a hacerlo en una reserva con simplistes y solo dejan llevar cuerda de fibra natural. Si me quieres traer unos metros, eso será un buen regalo. Desde que te mandé aquel audio, mis manos han seguido cambiando mucho. He pensado que te gustaría saber que me he incorporado el kit QKF. Con la artrosis me costaba dibujar, tejer y hacer cosas tontas y pequeñas, como colocarme las bragas en su sitio cuando se desplazan. Nunca pensé que mis manos pudieran tener este aspecto tan futurista. Pero es una maravilla. Además, todavía puedo ponerme los anillos. Hemos hecho esta pequeña excursión para provisionarnos de garpanzos postecológicos mintraptables de cara al invierno. Esta zona ha conseguido desarrollar una modalidad que consume poca agua para su crecimiento. Y no dan gases al comerlos. El paisaje también es bien interesante. Hemos estado visitando nuevas construcciones para diversos usos. Silos, hangares, tiendas, invernaderos y casas que han hecho desmontando y reutilizando muchas de las construcciones abandonadas de la etapa del capitalismo agónico final. Nos llevamos de vuelta toda la información que han compartido con nosotros sobre cómo hacer esto de la mejor manera en función del tipo de materiales en las construcciones originales y lo que han ido descubriendo que funciona mejor en nuestras actuales condiciones meteorológicas adecuadas a los distintos usos de lo nuevo a hacer. Hay bastante trabajo colaborativo necesario pero el ahorro de recursos la modificación positiva del territorio y los resultados en las nuevas construcciones merecen el esfuerzo. Estaremos de vuelta en unos cuatro mensaternas y contando cómo van por allí los acufunses. Besos y vamos. ¿Qué bien que se está aquí en el futuro? Mmm, qué gusto. Ese maravilloso cielo azul del futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!